El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, asistió este 4 de febrero a la reunión del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, con motivo de los 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Afirmó que después de dos décadas, el balance del acuerdo es positivo para la región. A 20 años de distancia, ese riesgo que se tomó, esa apuesta que se hizo y que entró en vigor, ha dado muy buenos resultados. Muchos de ellos los describió con gran elocuencia Jaime Zabludowsky, pero retomó algunos. Se multiplicó el comercio comercial tres veces, decía Jaime, debasó por primera vez el trillón de dólares el año pasado. Hemos dicho en otros foros, más de un millón de dólares cada minuto solamente con los Estados Unidos, dos millones de dólares cada minuto cuando integra uno o revisa uno Norteamérica en su conjunto. Destacó que el TLC aprovecha la privilegiada ubicación geográfica de la región y, sobre todo, el enorme potencial de su gente. Pero tenemos muchos más elementos de los que estaban presentes hace 20 años. Tenemos hoy un sistema financiero sólido en los tres países, políticas macroeconómicas sanas y estables en los tres países. Compartimos valores ya no solamente del libre comercio, una región profundamente democrática, comprometida con el Estado de Derecho, comprometida con los derechos humanos. Una región con un perfil energético que no hace 20 años, hace cinco, no nos hubiéramos imaginado. El canciller Meade afirmó que con el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá trabajan en equipo para la construcción de una región más próspera y dinámica. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticemos.